Ya, Fizz, hazlo. Tienes que estar en la punta. En la punta. ¡Quítate! Ya. Ahí. ¡No puedo hacerlo! Ya. ¿Ya? ¿Y ahora tú? No la tocó. No la podía hacer. ¡Estoy echando un cofre! No pasa nada. Dale a reaparición y elígete otro científico que te cae en la torre. ¡Este! ¡Este! También. Espera. ¡Habilidades! ¡Este! Vale. Vale. ¡Químico! ¡Químico! Yo soy el químico. El químico. Aquí. Creo que no. ¡Ah, tío! ¡Corre! 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 Tienes que correr lo más rápido que puedas. ¡Estaba comiendo! No, pero hasta en la teletransportación que podías. Pero me gasté una. ¡Me gasté una! Ya paremos de hacer este otro día la enseñaremos. ¡Oh! ¡Se picó! ¡Se picó! ¡Es verdad! ¡Qué alto estaba eso! Diego, tú disparas desde cerca. ¿Ah, sí? Sí, no disparas desde lejos. Ah, o sea que eso tiró humo. Disparas desde... ¡El tiró humo! ¡Diez mil! ¡Novecientos! ¡Cuarenta y uno! Tenía que ser novecientos y nuevecientos y nuevecientos y uno. Sí, porque es uno de los más largos que ha sido este. ¿Entendido? Ok, quita. El siguiente bug necesitamos un zambidito. Fin. Y el bug se llama la casa para un zambidito. ¿Eh? Necesito su zambidito, da igual cual sea. ¡Zambidito! La primera, tenemos que subirnos a esta rama de aquí. Bueno, fin. Que se me... ¡Espera! Yo... Yo no... Ok. Tenemos que subirnos. ¡Yo no voy a hacer un bug! Esta rama de aquí. El bug. Yo voy a la tierra de Nomus. ¿De Nomus? Sí. ¿Qué es la tierra de Nomus? ¿Quieres matar a Nomus? Sí. Voy, voy, voy. Yo voy contigo. Yo voy el primero. ¡Ah! 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 ¿Qué me está haciendo el daño? Pero no me hace todo el daño. Me quita nada. Es la intoxicación. Está la antigua tiende de Rux. Y esa es la antigua. Aunque... Vende cosas muy baratas. No muy caras. Tan caras que te... Tan caras que no vas a poder comblar. Nosotros no porque somos noobs. Pero... Son las pros. Como... Como más personas. No. ¡Uah! Todo va a tardar. A ver. Solo puede entrar por también solo. Me lo pone a mí. Cuando me acerco. Tiene que ser... Te tienes que ir. Pero bueno, da igual. No, no, no. No te vayas. Decid en los comentarios cómo abrimos esta maldita puerta. ¿Y este cofre? Ese cofre, pues, con 200 estrellas. Pero sí. Pero ahora sé cómo las conseguimos. No lo sé, pero aquí tengo un millón de Rux. No lo sé, pero aquí tengo un millón de Rux. ¡Escondite! ¡Escondite! Vamos a ver a dónde... ¡Distómate! ¡Distosión a casa! ¡Distosión a casa! ¡Distosión a casa! ¡Ah, no! ¡No funcionó! ¡Distosión a casa! ¡No! ¡Dismonios! ¡Tampoco! Acabo de venir desde la tierra aquí. ¿Has estado nadando? Me voy a poner al pomelo. ¿Por qué? Porque soy un pro con él. Y me tengo que subir hasta... ¡Ah! ¡Soy un pro con pomelo! aunque se tiene que hacer la casa del zapinito bueno esto el equipo vampiro va a despedir diego quieres que el equipo vampiro esto ya sabes gracias cuando está sobre textos para comentar que soy un tatuaje de pomelo yo ya tengo pero diga a mí en el combate de plata quita digo vale conjunto de conjunto egipcio es el lamón y eso como se hace como no se va a poner su mascarilla entendido el miento y el chicle de mascarilla su mascarilla una hoja le gusta su mascarilla pero que me elijo el que yo pueda hablar porque ésta no esté un chicle vamos a hacer diego yo el primero que consiga una planta que nunca ha tenido y solo tiene alor un pomelo por ejemplo o un zapidito que no tengo una desplazos pero si yo por ejemplo no tengo una rs diego si pues si consigo rs también es como si lo voy a ganar uno se hace y también chile algo tú no tienes uno tiene esto lo tiene tú no lo quien es emplafo busqué y el hombre no es decir no queda zombie era de zapis para explicar creo que es hombre no espera espera no para 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 viejo vida mira no mira tengo un poco de hambre me voy a comer cerebro comidos te quedan dos te cobran los tuyos yo y estoy aquí yo me conmigo no está friquísimo en un pirata o que no era un superhéroe también y también a mí también me va a ir a una una cosa que yo no tengo que que yo puedo hacer eso eso y nada más puede matar 33 rosas yo me hice el frente de fuego y de amor y en modo batalla aquí terminamos el vídeo de hoy y para más se termina el vídeo dijo alíjate el pirata normal porque sólo no tienes ja ja aunque pone una nueva alma y yo con una nueva alma y yo con la vida que ha venido y las monedas y para ojo de esto y nada 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 yo arrepanzas yo arrepanzas el momento el día que te dijese que sí el zombi pero porque quiero enseñar a mis amiguitos una cosa que le voy a poner a mi cárcel y mora la tuya imagínate que mataba un zombi así es que celebro jaja el pirata intentará matar a mi captura lo que no pero desde la base yo siempre he ganado por el lomb ahora estás yo que sé el lomb si ya te voy a decir ya te voy a decir ya te voy a decir ya puedes venirte porfa ¡papá! 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 pesita va bomba pesita va bomba pesita va bomba pesita va bomba te veo te veo yo también me estoy esperando que me pula un loco toma 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 ojo que te he dado te he dado no no ya ves donde estoy ¿así? ¡pum! te he comido hay la sienta perdón lo que te he caído ojole vale 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 ahora qué hace no me puedes no no puedes mi espada obviamente atacó desde arriba eh para que se te gase a tu palas de ru... ja ja ¡tom! Boca Toma Toma El pirata El pirata está muerto Ahí No es que sigue Es que me da igual Da igual que hagas Está fuerte y lo sabes Y lo sabes No, no, no Corre, 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 pum, pum No, 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 no Ah, se nos han caído Porras Eeeh Así no vale Si, si que vale Así, to, pa, le Toto, roto Toto, roto Eeeh Alegre a Dios Rot Ah, que le molestaba el zombie No, no Otra, otra, otra Eeeh, te quería que me Jajaja Que falta ya desde Dente arriba, no No Vale, tú atacaré de arriba Así que Ah Ah ¿Puedes ir a la casa, por favor? ¿Cómo va? Bueno, que después de hacer video Con peligro del viejo Y hasta la próxima Adiós Corred, a correr se dijo Adiós 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 Adiós